Gracias, Karelin, y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana reveló este martes que en el 2015, 193 personas murieron en ejecuciones extrajudiciales. Ariela Valdés con los detalles. Participación Ciudadana presentó su informe, actuaciones irregulares de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, y al igual que en ocasiones anteriores, la muerte en alegados intercambios de disparos fue muy criticado, como lo expone Rosalía Sosa, directora ejecutiva del Movimiento. Ejecuciones extrajudiciales, que es la privación arbitraria de la vida sin que nadie enmedie un proceso legal, consumada directamente por agentes de seguridad del Estado y o con su complicidad o tolerancia. Sosa además detalló los actos de corrupción más comunes cometidos por miembros de la Policía, de acuerdo con el informe. Exceso de autoridad, agresión física, violencia intrafamiliar, violación de reglamentos policiales, deserción, empeñar armas de fuego, que es una acción que en estos últimos días hemos visto de los policías, prestar armas de fuego también, pero solamente llega casi casi a un 1%, amenaza de muerte, adquirir vehículos robados, homicidios y portar armas ilegales. Esta nueva investigación de participación ciudadana sugiere que para controlar la corrupción, la Policía Nacional debe aplicar mejores y más efectivos mecanismos de depuración. Prevenir y castigar las prácticas corruptas, los excesos y la incompetencia. Garantizar la transparencia y la debida defensa de los involucrados en violaciones a la ley. El informe además señala que en el 2015, 513 agentes policiales fueron separados de las filas por corrupción y que fueron emitidas 1.182 medidas disciplinarias contra sus miembros. Participación Ciudadana considera que la Policía Nacional aún tiene grandes desafíos para lograr un control efectivo y democrático. Ariela Valdés, Telefuturo.